Vamos a preparar unas quesavirrias con carnita deshebrada, muy sencillo, muy fácil. Sabemos que la original es de chivo, pero nosotros la vamos a hacer 100% casera con carne para deshebrar de ganadería revuelta. En una olla con aceite vamos a poner cebolla, ajo y tomate. Doramos rápidamente y aventamos las especias. Hoja de laurel, canela, comino, tomillo, mejorana, orégano y pimienta. Vamos a dorarlas rápidamente y vamos a agregar chile guajillo y chile ancho. Lo doramos, inmediatamente agregamos agua y lo dejamos que se hidrate para pasarlo a la licuadora con todo y el líquido de la olla. Lo vamos a licuar y que no se les vaya a pasar la sal, que a mí casi se me olvida. Cortamos nuestra carne en cuatro trozos grandes, la sellamos por ambos lados en un sartén con aceite y la vamos a pasar a una olla de lento cocimiento. A mí me gusta hacerlo aquí. Colamos lo que licuamos, nos podemos ayudar con una cucharita hasta que cubra la carne y nos vamos en cocción lenta de ocho a diez horas y nos queda esta belleza. Hay que sacarla, deshebrarla, muy sencillo. Y ya deshebrada la vamos a hidratar con el mismo consomé. Chopeamos una tortilla de areta, la ponemos en el comal con su respectivo queso, nuestra birria, más consomé y cerramos. Se tiene que dorar bien por ambos lados, que nos quede así de naranja doradita, deliciosa, increíble. Esta es mi comida favorita. El consomé le vamos a poner un poquito de cebollita, cilantro, la chopeamos y a disfrutar. ¡Ahí nos vemos!